Hola Dinis, ¿qué tal? Hoy vengo con un juego que me he inventado y bueno, básicamente el juego es a un youtuber en concreto hacerle cuatro preguntas Obviamente, como me lo he inventado yo no me iba a hacer las preguntas a mí misma entonces, en el grupo Beauties, en el que estoy en Facebook pues, lo comenté ya hace tiempo, perdón, perdón por la tardanza, ya sabéis todas las cosas que me han pasado comenté si les gustaba si les apetecía y tal dijeron que sí y me hicieron esas cuatro preguntas así que voy a empezar Mari Gallega del canal Mujeres Desesperadas me hizo dos preguntas la primera si tuvieses el libro de tu vida en las manos ¿leerías el final? es muy tentador eso de mirar el final del libro pero sinceramente creo que no hasta ahora mi vida me gusta me gustan las sorpresas que me da las buenas y las malas creo que de todo se aprende y igual si supiese el final de mi historia dejaría de vivir como hasta ahora y me obsesionaría un poco con el posible final y no me gusta no no leería el final del libro de mi vida la segunda pregunta también de Mari Gallega de Mujeres Desesperadas si me pudiese sentar durante una hora en un banco con alguien del pasado ¿a quién escogería? la tengo clarísima no quiero ni famosos ni guapos ni nada de eso me sentaría una hora con mi padre han pasado ya años pero le sigo echando de menos me sigue haciendo falta y han pasado muchas cosas en mi vida que me encantaría poder contarle ¿qué os voy a decir? que es mi padre tercera pregunta que esta me la hace Tamara del canal Tami G López si tuvieras la oportunidad de escribir un libro ¿de qué trataría? fantasía y seguramente vampiros me encanta el tema vampiresco o puede o puede que fuese steampunk así un poco a lo priorato de la sombrilla creo que estaría por ahí por ahí un lugar victoriano siglo XIX XVIII XIX XIX con algún vampiro hombres lobo alguna que otra criatura inventada y cepelines volando por el cielo sí esa idea me gusta igual me pongo a escribir y la cuarta pregunta que esta me la hace Maika del canal My Beauty ¿en el amor te dejas guiar más por lo que piensas o por lo que sientes? bueno por lógica en el amor uno se tiene que dejar llevar siempre 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 por lo que siente porque el amor es eso son sentimientos pero ¿qué pasa cuando una persona es muy muy racional y un poco fría y calculadora como soy yo? el corazón muchas veces me dice tira recto es el camino más corto el más directo lánzate ve recto pero luego mi voz racional mi subconsciente o como se le quiera llamar me dice no tira recto tuerce a la derecha o tuerce a la izquierda da un rodeo tardarás más en llegar pero no harás el ridículo o llegarás con más seguridad esos esos pequeños detalles que son una combinación de las dos cosas realmente sí me dejo guiar por lo que siento el 99% de las veces ya no en el amor sino en todo me dejo guiar por lo que siento pero también me dejo aconsejar por esta de aquí que le da muchas vueltas a todo demasiadas muchas veces pero bueno entonces es una combinación de ambas cosas no sé si me habéis entendido pero he intentado explicarme lo mejor que he sabido bueno pues estas eran las cuatro preguntas que me hicieron a mí en su día ya hace tiempo sabéis que han pasado muchas cosas siento muchísimo el retraso chicas y bueno ahora van mis nominaciones voy a hacer dos y como he dicho este juego es muy personalizado a los dos nominados que tengo cada uno va a tener cuatro preguntas independientes ¿vale? ojito la primera nominada es Mari Gallega del canal Mujeres Desesperadas y te voy a hacer las dos primeras preguntas van a ser las mismas que tú me has hecho a mí a ver qué contestas tú te las recuerdo la primera si tuvieses el libro de tu vida en las manos leerías el final y la segunda si te pudieses sentar durante una hora en un banco con alguien del pasado con quien te sentarías y hablarías la tercera pregunta Mari si pudieses borrar algo de tu vida de un plumazo algo alguien lo que sea si pudieses borrar algo de tu pasado ¿qué sería y por qué? y la cuarta pregunta Mari ¿tienes algún sueño por cumplir? cuéntanos ahí te las dejo esas cuatro para ti y luego mis segundos nominados que son una pareja a la que le tengo mucho cariño aunque ellos no lo saben pero les tengo muchísimo cariño me encantan y son Vicky y Rafa del canal vídeos de Vicky y Rafa y bueno chicos tengo cuatro preguntas y las cuatro son para los dos tenéis que hacer el vídeo juntitos ¿vale? tenedlo en cuenta los dos no vale no vale uno y el otro grabando no los dos la primera pregunta para los dos ¿cómo os conocisteis? tengo muchísima curiosidad por saberlo luego ¿qué defecto le borraríais a vuestra pareja? o sea Vicky ¿qué defecto le borrarías a Rafa? y Rafa ¿qué defecto le borrarías a Vicky? cuidado con lo que respondáis que tenéis al otro al lado ojito venga va ahora voy a ser buena decidme la virtud de cada uno Vicky ¿qué es lo mejor de Rafa? y Rafa ¿qué es lo mejor de Vicky? esta es buena es por el sufrimiento del anterior ¿vale? y bueno la última pregunta ¿tenéis algún sueño conjunto? ¿nos contáis cuál es? venga va pues eso que estáis nominados a ver para cuando hagáis vosotros los siguientes vídeos os recuerdo mi idea es que esto sea un juego no es un tag es un juego entonces yo os he hecho estas preguntas personalizadas cuatro para Mari de Mujeres Desesperadas y otras cuatro para Vicky y Rafa de los vídeos de Vicky y Rafa ¿vale? solo tenéis que contestar las cuatro que os he hecho a cada uno no las juntéis todas no las de uno no son de lo para el otro o sea no ay que lío no sé si me explico bien pero bueno cuando vosotros hagáis vuestros vídeos si os decidís hacerlos os pido que hagáis lo mismo si os resulta complicado nominad solamente a una persona si tenéis curiosidad por varias personas por hacerles preguntas concretas pues varias personas para eso no hay norma podéis nominar a quien queráis lo que sí os pido es que personalicéis las preguntas sin llegar a lo íntimo y personal y esas cosas siempre dentro de un respeto absoluto pero eso que hagáis preguntas personalizadas ¿vale? y bueno ya está ya me callo espero que os haya gustado este vídeo si es así por favor un me gusta suscribíos al canal y recordad que tenéis que hacer clic en la campanita si queréis recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo comentad compartid y lo dicho que me callo y me piro a piro nos vemos pronto en un siguiente vídeo chao